Andrés Gran Revuelo causó un hombre que decidió instalarse completamente desnudo en lo alto de una estatua cerca de la residencia oficial del primer ministro David Cameron. La policía acordonó la zona para alejar a los curiosos quienes atónitos miraban al sujeto adoptar distintas poses en la cabeza del monumento del príncipe Jorge, famoso militar del siglo XIX. Luego de tres horas la policía consiguió bajarlo y lo llevó detenido en virtud de una ley sobre la salud mental. Gracias por ver el video.